pues estoy aquí en la review de otra textura de pack que es la de land flow HD que es una textura de 64 px y la verdad está bastante HD y como pueden ver ha cambiado el menú de inicio y como pueden ver todo ha cambiado si y pues este empecemos con lo que sería la review que era que este puto mundo me cago en 10 bueno 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 eso no se limpio pues bueno aquí estamos la verdad produce hace muy bien como pueden ver aquí se ven las plantas que tienen bug si porque no se porque tienen bug la verdad pero yo creo que cuando está aquí en el blanche es un mod que soluciona estos problemas de bug creo son simple bugs como pueden ver los botones de oj pack como se llame pues se ve bastante genial y pues aquí tenemos como se ve todo eso y la verdad se ve muy si pues pasamos por aquí que tenemos la pintura y la verdad se ven bastante bien la verdad me gusta como se ven osea miren que genial es como fuera realista ok continuemos aquí tenemos los lo que sea aquí tenemos la vaca el pollo el cerdo y los aydianos que tienen una cara media rara pero bueno aquí tenemos la vaca zeta que tiene un bug también en los campiñones de arriba no se porque aquí tenemos los globos que la verdad se ven no se ven Gracias. Gracias. Gracias.